que vengan. Atención porque Tomei, en un momento de la declaración de los bomberos, pregunta cómo lo subieron a la ambulancia a Fernando. Y ahí estamos vislumbrando un punto de alegato que ya hizo esta misma pregunta a la doctora de la ambulancia que llegó al lugar. Así que está apuntando ahí, evidentemente. Ahí sale entonces el doctor Burlando. A ver, le vamos a hacer señas al doctor Burlando que estamos en vivo. Yo no sé si puede hablar. Bueno, bueno, ahí está. Le dan la palabra a Graciela. Graciela, buen día. Graciela, consulta. A ver. Van a estar los dos, capaz. Sí, sí. Hay que dejarlos, que ellos se reúnan, que decidan, lo que sea más prolijo y conveniente. Habla el doctor Burlando. Bueno, a Graciela igual le agradecemos, por supuesto. Ella ahora se va a descansar, evidentemente, una jornada que, bueno, terminó temprano, doctor. Fue muy rápida la audiencia. Ahí lo está llamando a Méndola. Fue rápida y, a ver, por un lado, charremos un poco lo que dijeron los bomberos, ¿no? Cómo asistieron a Fernando, que ya estaba sin signos vitales. Y ahí la defensa apunta a cómo lo subieron a la ambulancia, ¿no? Sí, sí, sí. Apunta un poquito a esa circunstancia que realmente no es importante, ¿no? No es importante. Lo único importante es que le quitaron la vida en ese lugar, que no hubo ningún tipo de circunstancia que pudo haber generado esto más que la brutal golpiza. Reitero, esto fue un asesinato. Son ocho acusados, tienen que terminar los ocho condenados. Lo que le hicieron a Fernando, no solamente no debe volver a repetirse, sino que deben pagarlo. Y esta gente, como les vengo diciendo del primer día, es gente que en la calle es un peligro, en la calle es un peligro, lamentablemente. Lo ha demostrado, lo ha demostrado no solamente varios testigos que han transitado por esta audiencia, sino en el día de la fecha, precisamente un testigo que había sufrido una fractura ya por parte de Lucas Pertossi. Entonces, lo importante que se entienda eso. O sea, hay prueba, hay contundencia en la prueba, lo único que tiene que hacer la justicia es juzgar lo que ve. Fernando, usted pide hoy en la sala de audiencia que uno de los bomberos que declaró se quede porque usted le quería decir algo en términos personales, fuera del proceso, digamos. ¿Pudo hablar con él? ¿Qué le dijo? Sí, 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 me dejó el teléfono de él porque no tenía el teléfono de la persona que se encarga de manejar el DEA. Y yo lo que quiero certificar, más que nada, para darle también información a los papás, es el horario exacto en que el DEA informó que Fernando no tenía pulso. Porque cuando ellos llegan dicen que no había sinóvit. No había, no hubo. ¿Cómo? La importancia de la declaración de Pablo Zapata. Bueno, es muy importante, habla de un modus operandi, lo atacaron entre varios, si bien quien lo castiga es Lucas Pertossi, en definitiva habla de lo que hacían, de los desmanes, le robaron la moto, le dijeron te voy a matar y te voy a robar la moto. Empezó por la moto, después no sabemos qué iba a hacer. ¿No sabía que tenía una denuncia previa? Está la denuncia hecha, a veces las fiscalías trabajan con ese lamentable desgano, porque si nosotros, si la fiscalía de, reitero, si el Departamento Judicial de Dolores, si la fiscalía de Visagés se le encontró esa foto, me parece preciso aclarar que el robo está esclarecido. O sea, la moto la tenía Pertossi, le sacó fotos, se burló también, se jactó del robo, tomando esas fotografías. Y bueno... Con lo cual esto fue el 15 de diciembre, doctor, fue el 15 de diciembre, lesiones leves, imagino, podría haber estado detenido y no ocurría el asesinato de Fernando. Y yo creo que seguramente, si bien es un grupo de violentos, tal vez estaba detenido, la cosa era diferente. Pero bueno, de eso no nos podemos tomar, lamentablemente. ¿Con qué madre intercambia unos audios que después borró? Entendí que con la madre de Lucas. El doctor tenía la costumbre de registrar, evidentemente, todo lo que hacía, porque lo hizo con el día del Ebrif y también lo hace con la foto del teléfono de la moto. No, aparte, pero una actitud nefasta de regocijo por consumar ni más ni menos que un delito, ¿no? El doctor ya en ese momento decía, te vamos a matar. Sí, 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 sí. Pero para entender... Ojo, eh, y un te vamos a matar de esta gente está probado, está probado que no es un te vamos a matar por dicho por cualquier persona, ¿no? Bueno, y también con una previa amenaza de degollar, de matar y concretando, obviamente, la amenaza. ¿Es que alguien denuncia a Pertossi como ser el más agresivo, el que más buscaba pelea? Ayer el amigo de Ventura también lo mencionó a Pertossi como ahí a Lucas, puntualmente, como el que más buscaba pelea allí en Zárate también, ¿no? Sí, 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 ni más ni menos. Creo que, bueno, creo que Zárate se ha liberado de una gran pesadilla, ¿no? O sea, toda la gente que concurrió, que declaró, habló del temor, del pánico que generaban. Bueno, qué lástima que la justicia no pudo hacer algo antes, nada más. Fernando, para entender, la denuncia está hecha, si yo el Zárate está constatada, pero no aparece Lucas Pertossi imputado, con lo cual se entiende que el hecho no está esclarecido tampoco. No, no, está esclarecido a partir de hoy. Doctor, ¿qué balance se hace? Sí, le estamos mostrando la fotografía, me parece que lo menos que debería hacer la fiscalía es indagar, pedir información, avanzar en esa investigación. Está todo un país interesado en que se sepa la verdad. No hay, me parece, otra cosa que un pedido claro de un país de justicia. Entonces, a ver si esto motiva a la fiscalía para que trabajen. Doctor, ¿cuáles son los efectos legales que tomó la audiencia de ayer en la que declaró Pertossi, que habló, que dijo que no era él? Digo, ¿cómo queda todo? Porque ustedes, finalmente, en la previa no tenían acreditada esa imagen, lo pudieron hacer, con incluso los peritos. ¿Cómo cambia ahora eso? Bueno, creo que está ahora involucrado Luciano directamente en lo que es la golpiza, más que en esa barrera humana que habían trazado sobre Fernando. Hay más elementos, están las declaraciones, no recuerden, del jefe de la comisaría de Villa Gese, que también lo indica claramente golpeando a Fernando, y también los dichos de la borde, más las imágenes, más allá de que él haya dicho, ese no soy yo, indiscutiblemente es él, probado con prueba testimonial y también con imágenes, así que creo que le va a costar salir de esto, que es tal vez el foco más importante, ¿no? Donde la golpiza provoca la muerte de Fernando. Fernando, estamos llegando prácticamente al final, ¿no? De todo esto vamos a pasar por unos testigos que jamás van a declarar en torno a eso, acusados, digo, que van a pasar este juicio, está terminando el miércoles. ¿Usted qué cree o siente? ¿Que van a declarar? Hasta el último día tienen la oportunidad. Hasta ahora se han mantenido en silencio. Es una buena estrategia, realmente, hacer declarar a los acusados tal vez el último día de... Después de los alegatos. No, 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 después no podrían. No podrían. Antes, antes... ¿Las últimas palabras no las pueden hacer? Pero no tiene el valor de la declaración prestada durante la audiencia de debate, propiamente dicha. ¿No puede tener diferencia en la sentencia, quizás? Yo creo que es de buena práctica esperar que se produzca toda la prueba y recién ahí, tal vez, hacerlos declarar. No sé qué es lo que pueden decir, no sé qué es lo que pueden intentar, porque todo fue muy contundente, está todo linealmente probado. En cuanto a prueba, en cuanto a línea de tiempo, en cuanto a absolutamente todo. Entonces, también, expresarse puede, tal vez, significar una prueba más en contra de ellos. Entonces, a veces es mejor el silencio. A los padres de Fernando salir, bueno, no quisieron hablar, por supuesto. O ya casi un día después... Están muy aturdidos, yo les pido disculpas. Sí, no, está muy bien. Y casi un día después de la audiencia de ayer, en la que habló Pertossi, ¿qué pudo charlar con ellos? ¿Cómo lo vivieron eso? No, ellos van preguntando las circunstancias, qué significa una cosa, qué significa otra, qué alternativas, qué posibilidades. Y bueno, nosotros creo que estamos muy fortalecidos por lo que hemos visto y oído. No hay otra cosa. Se han informado ellos de pormenores de cómo mataron a su hijo. Yo creo yo que los veo por lo menos con algunas respuestas más en su haber. Y que más allá de lo cruel que fue toda esta diligencia, para algo debe servir. Doctor, el lunes es el turno de Milanesi y Guarino. ¿Qué esperan de esas declaraciones? Bueno, posicionar a todos los acusados, posicionar también a Milanesi y a Guarino, ver cuál fue la actividad de cada uno. No nos olvidemos que también le vamos a analizar toda esta cuestión que tiene que ver con la amenaza, la concreción del asesinato y algunas cosas más que nos vamos a reservar. Doctor, le quiero hacer una pregunta. El doctor Tomei dijo que este testigo Ayala no venía a contar que había pasado con Fernando Baezosa, pero sí con toda una golpiza. ¿Por qué no se le preguntó más de parte de la fiscalía o de parte de ustedes sobre cómo había sido esa golpiza y si ese tobillo que tenía mal había sido por la golpiza o por caerse de la escalera? Bueno, fue producto de la golpiza, producto de un empujón, producto de, en definitiva, de Lucas Pertossi, que fue el que generó esa situación. ¿No se concentraron mucho en lo que fue la moto, el episodio de la moto y no en la golpiza? No, en todo. Es un modus operandi. Está bien, está bien, con eso es suficiente. Aparte, fundamentalmente uno trae a los testigos, más allá de que hayan vivido episodios traumáticos como el de una fractura, para que hablen conceptualmente de los acusados. ¿Qué es lo que sirve? ¿Se evalúa el concepto o lo que hicieron? Lo que hicieron para el concepto. Lo que hicieron para el concepto. O sea, si una persona, si bien no quiso abrir este... Fundamentalmente juicio sobre el concepto, hay muchas cosas que interfieren, obviamente, en poder conceptuar este grupo de gente. Es difícil, a veces genera temor, a veces genera situaciones que están encontradas con la vida normal de cualquier ciudadano. Personalmente creo, creo, que una persona que te fractura, te golpea, te patotea, te roba, se jacta del robo... No es un burro, yo apuntaba más que nada. No la tomé ahí. ...situaciones en un debate y hay que estar atentos para aclarar cosas. ¿Cómo los vio hoy, con esa charla que tú, usted, imagino que es algo que siempre hacen, pero cómo los vio antes de que empezara la audiencia? Bien, atentos. Lo que me fijo en este momento es que ellos puedan comprender y estar atentos a lo que va pasando. En definitiva, es un juicio que los tiene a ellos como centralidad. Así que, en ese sentido, bien. Gracias. De nada, hasta luego. Bueno, volvemos concurrando. Está obligada a decir la verdad. Por favor, un placer. La última consulta. ¿Cómo viene la semana que viene? Por supuesto que es muy importante, no solo por lo que va a ocurrir a mitad de la semana, el acto, sino también todo lo que tiene que ver con los alegatos. Pero en la previa, después los alegatos, no en la previa, lunes y martes, ¿quiénes van a declarar? ¿Quiénes son los más importantes de esas audiencias? Creo que los profesionales del arte de curar, los médicos que hicieron la pericia de aparte, de los acusados. Y también los familiares, tanto de los acusados como gente que conocía a Fernando, que pueda aportar este concepto tal vez interesante de cómo les cambió la vida. ¿Los familiares de los acusados propuestos por quién? Por los propios acusados. O sea, es un poco de equilibrio a lo que ustedes hoy, por ejemplo, hicieron y ayer con aquellos que lo conocen de Zárate. Tiene que ver con eso, pero obviamente todo este equilibrio se rompe cuando los ponemos en conocimiento de cuál es el motivo de la detención de esta gente. Están detenidos por un asesinato, se sabe que han tenido diversos modus operandi similares que no llegaron a esto, pero va a ser muy difícil conceptuar para ellos bien a una persona que esté involucrada en este tipo de episodios. Y le pregunto de nuevo puntualmente, no cómo están ya de ánimo, porque sabemos, los vemos, sobre directamente lo que dijo Pertosi ayer. ¿Los padres cómo procesaron esa actitud? Muchos no dijo, pero digo la actitud de hablar, de escucharlos, tal vez es la primera vez que los escuchan. Mirá, muchos de ellos no entienden de la situación técnica. Yo sí lo que te puedo decir es que noté una actitud de poca educación. Decirle a un fiscal, no te gastes en preguntarme porque no te voy a contestar. La intervención de Tomei en el medio, no permitida por la ley, hablan de que en tres años esta gente no aprendió nada, nada, nada. Sobre todo de educación. Doctor, le vamos a ir conectando unos minutos nada más para que desde el piso le puedan hacer consulta. Y entonces, ¿cómo recién usted ha dado su opinión y qué piensan, Silvino y Graciela, de lo que pasó ayer puntualmente de ese suceso que pidió la palabra Pertosi? Ellos están con un solo objetivo, realmente. El objetivo de ellos es que el tribunal defina una vez por toda la situación. Sí que en ese sentido no hacen mucha, reitero, mucha evaluación de actitudes. Obviamente tienen ya su preconcepto armado respecto de esta gente. Todos sabemos que es lo que quieren. Quieren que los culpables sean condenados y que la pena sea de prisión perpetua. Claro. Así que me parece que nos manejamos en ese marco fundamentalmente. Vemos un equipo alrededor suyo. ¿Cómo fue la cocina de advertir y revelar ese dato que estaba Pertosi ahí y exponerlo? Incluso el trabajo de los peritos que, bueno, hicieron lo que pudieron, pero para que ellos den con nombre y apellido y no decirlo ustedes. Bueno, creo que fue un trabajo de las nuevas generaciones. En el caso personal quiero aclarar que tanto los jóvenes del estudio, Facundo, Améndola, Delfina Burlando, fueron los que más estuvieron involucrados con todo lo que son filmaciones, redes sociales, para determinar esas cosas que realmente, así como los peritos, a mí también se me escapó. Ahí lo vamos conectando, doctor. Bueno, allá Silvia, Guille, ustedes ya le van a poder consultar. Para ahora estamos con más tranquilidad, algunas cosas más puntuales, más de fondo. Doctor Burlando, entonces ya los está escuchando. Gracias. Doctor Burlando... Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos policías había aquella madrugada, aquella mañana? ¿Y por qué no había uno o dos de consigna frente al EBRIC? Bueno, había cuatro o cinco policías. Después en una esquina había otros dos policías que no tenían nada que ver con estos cuatro o cinco que estaban de alguna manera de rondir en la zona. Los motivos por los cuales no había más policía en una zona realmente de alto riesgo, porque había realmente situaciones para abordar por parte del personal policial. Yo los ignoro, los ignoro. Pero no es una parte... A mí solamente me consta que cuando fueron... No es una parte fundamental de... Cuando se fueron los policías fue el... Claro. Una parte fundamental de esto, porque vemos a Dolores. Mire, detrás suyo hay vallas, está la infantería, que ahora no hace falta porque no hay nadie. Pero no es una parte fundamental. ¿El Estado no tiene parte de responsabilidad en esto? El Estado, nosotros podemos presumir que es responsable, pero digamos, no nos alcanzaría para iniciar algún tipo de reclamo, tanto en esta sede como en cualquier otra sede judicial. Realmente el personal policial estaba. Lo que pretendieron hacer fue, obviamente, apagar una situación que estaba precisamente dándose en los fondos del EBRIC. Tal vez hubiese sido prudente que no todo el personal policial, que todo el grupo deje la zona. Si no dejaba la zona, este hecho no ocurría en ese lugar. Pero sí, seguramente, pudo haber ocurrido en otro, que dadas las circunstancias del hecho, lo estaban acechando y esperando para atacarlo. Pero sí aprovecharon el momento cuando, obviamente, el personal policial se va. Doctor, yo quería consultarle acerca de cuál es para usted la prueba más contundente de que ellos planificaron matar a Fernando. Y le pregunto esto porque en estos días se han escuchado incluso muchos colegas suyos analizando la situación, la posición de la defensa, la posición de la querella, y muchos coinciden que es difícil de probar esa intencionalidad del grupo, que es lo que, de alguna manera, derivaría en la perpetua. ¿Cuál es para usted la prueba o las pruebas que para ustedes son indudables que eso puede ser el resultado? Bueno, luego de la amenaza al líder de un grupo, de estas características, al líder de la violencia, todos aquellos que eran parte de este grupo y obsecuentes a Thompson, se disponen, luego de que fueran retirados compulsivamente del local bailable, a armar una estrategia para ver cómo abordaban a Fernando. ¿Qué se ve? Se ve precisamente en las imágenes cómo delinean esta situación y cómo se van acomodando en búsqueda de Fernando, cómo se posicionan. El ataque a Fernando fue un ataque armónico, al unísono, practicado por varias personas a la vez. ¿Pero y la intención de matar? Esto sin un plan era imposible, imposible. O sea, tengo mucho más argumento, aparte de que le estoy refiriendo, puedo seguir hablando. Respecto del dolo de matar, una amenaza, cuando la amenaza se concreta, es la pieza clave que acredita, obviamente, la intencionalidad. Si yo te digo, te voy a matar y luego te mato, me parece que sobran las especulaciones y, en definitiva, cualquier tipo de razonamiento. Thompson lo señala a Fernando, lo apunta y luego le refiere que lo va a degollar, que lo va a matar. Obviamente, con un gesto que todos conocemos, no se conoce solamente en Argentina, en el mundo, se conoce lo que es tomar un brazo y con el dedo índice señalar que le va a hacer algo como les estoy mostrando. Eso es matar a una persona, luego lo concreta. El ataque a Fernando fue un ataque brutal, donde los golpes fueron, yo los asimilo a disparos. Cuando una persona golpea brutal y salvajemente la cabeza con patadas, como si fuese una pelota de fútbol o de rugby, a una persona, no puede representarse otra situación sin dudas que la muerte. Sin dudas. Y si todavía tenemos en cuenta que el primer golpe que recibe Fernando son dos o casi tres golpes en el mismo momento por la espalda y por el frente, y estaba totalmente indefenso. Indefenso. No solamente no corrían riesgos los agresores, sino que estaban agrediendo sobre seguro de que no les iba a pasar nada, sobre seguro de la invalidez en que habían dejado a Fernando. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tienen que representarse este resultado. No fue una patada. No fueron dos. Fueron, fueron muchas y muchas patadas durante 50 segundos, que obviamente le quitan la vida en el lugar, y seguramente más de una patada la habrá recibido Fernando sin vida. Además de todo esto, además de todo esto que realmente simboliza una situación de mucha importancia para lo que es evaluar la intencionalidad. Sí. Cuando se retiran del lugar, todos los protagonistas, todos, el grupo, festeja. ¿Qué mejor prueba ratificatoria de la intencionalidad de matar es que cuando se enteran que mataron, o que caducó, o que había muerto en el lugar, este se provoca un festejo? En ningún momento llamaron para decir, che, llama a tu viejo, che, llama a un abogado, llamemos a alguien, vayamos a la comisaría, vayamos. No, acá se festejó el asesinato con hechos muy concretos y muy reales, como por ejemplo, armar una previa, irse a cenar, reírse, limpiarse, en definitiva, lo que eran rastros y elementos probatorios importantes para la investigación. Y esa fue la actitud de esta gente, hasta incluso en el día de ayer, cuando de una manera... ...